Para este amor, amor, se necesita espacio solo para dos Para este amor, amor, el día no depende de que salga el sol Para este amor, se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor, no importa lo que pase somos tú y yo Tú y yo, así me gusta amor, que me mires a los ojos Y sientas que algo loco está pasando en mí Así me gusta amor, sin miedos ni ataduras Con fuerza, con ternura y con libertad Para este amor, amor, se necesita espacio solo para dos Para este amor, amor, el día no depende de que salga el sol Para este amor, se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor, solo tú y yo Para este amor, 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 se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor, 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 no importa lo que pase somos tú y yo ¿Eso qué significa, inspector? Significa que la señorita Antonella me va a tener que acompañar ¿Cómo? Que va a tener que venir conmigo, señorita ¿Me permite un minuto, inspector? Antonella, acompáñame un momento Lamento informarle, inspector, pero la persona que usted busca, la señorita Antonella, no está en la casa Señora, por favor No, le repito que no está en la casa Ahora, si me hace el favor Lamentablemente no tengo una orden Pero puedo conseguirla ¿Usted cree que va a encontrar algún juez Que le extienda una orden para invadir la casa de Lucrecia Cornejo, mejía? Me gustaría verlo, inspector Tómese su tiempo Bueno, mientras tanto, la señorita Antonella no está Abelardo, acompañe al inspector a la puerta de salida Su proceder no es el correcto, señora Yo debo interrogar a su protegida Tengo dos muertes por aclarar Y ella es la principal sospechosa Inspector Estoy en una reunión de familia y pienso continuarla Abelardo, muéstrele la salida al caballero La conozco Abuela, debo reconocer que me dejaste impresionado Doña, no debió hacer eso Lo que menos quiero es comprometer a esta familia No, no vas a comprometer a mi familia Te irás de aquí Y jamás volverás a poner los pies en esta casa Pero abuela, si... Te callas, Nicolás Acompáñame Antonella Te daré dinero para que te arregles esta noche Y sin que nadie te vea Te irás de esta casa Abuela... Basta, Nicolás No quiero problemas con la policía Ay, va a tener que reponer todo el juego de copas, Abelardo No entiendo, no entiendo Yo sí Mire, no es que usted esté viejo, Abelardo Pero con ese temblequeo que tiene en las manos Sería mejor que fuera pensando en retirarse No me provoque Amparo, eh No desafíe mis poderes porque la hundo Ay, no me venga con esas cosas Y no me mire con esos ojos de lechu Son visco que no me asusta Y si tiene poderes ¿Por qué no logra que sus manos se queden quietas, eh? Estoy nervioso Sí, nervioso, nervioso Si usted no tiene la enfermedad del tembleque Mire, raspándole pasa Ya me parecía raro que usted se enfrentara a la policía Pero yo soy un idiota y me lo creí Flor de estúpida que soy No sé, un día me van a querer vender el canal de la mancha Y yo como soy un idiota me lo voy a comprar en cuota Bueno, me alegro que haya resultado creíble Por supuesto que resultó creíble Y menos mal que abrió la boca a tiempo Porque casi le agradezco lo que estaba haciendo por mí No quiero que me agradezca nada Por supuesto que no le voy a agradecer nada Resultó más cretina de lo que yo pensaba Y todavía quiere que le dé las gracias No, no, no Bueno, te dije que no espero agradecimiento Quisiera hablarte de lo que vas a hacer Eso es cosa mía Usted me tira a la calle como un perro Y se quiere meter en mis cosas Son mis cosas A usted no le importa Yo podría hablar Y abrir esta bocota que Dios me dio Y se imagina el tole tole que se armaría Empezando por su familia Decirles que los estafó Y a su hija Paula que la negó ¿Sabe qué? Yo puedo hablar mucho Pero jamás haría una cosa así Bueno, cuando termines de decir todas esas barbaridades Quisiera explicarte mi plan Y no me venga a ofrecer dinero, por favor Porque sabe muy bien que se lo voy a tirar a la cara Quisiera explicarte mi plan ¿Sabe qué puede hacer con su dinero? Meterlo en el colchón Me importa un rabanito ¿De qué plan hablaba? Del que tengo para salvarte Me alegra que hayas creído todo lo que pasó abajo Pero no todo lo que dije fue verdad Bueno, ¿me vas a dejar hablar? Pero esa chica en la calle va a durar poco tiempo, Nicolás La policía le va a echar el guante enseguida Ay, no, no Discúlpeme, se me escapó un poquito esa levita Está bien, está bien, Arturo Por favor, un recto dice Mañana nos vemos en la oficina Cuidado en la bandejita Está bien, discúlpeme Yo conozco la salida No se moleste Soy como el sabueso ese, vio Luego de sabueso por el policía, vio En la tele le dicen sabueso Bueno Me expliqué, ¿no? Sí, sí, se explicó Adiós, Arturo Permisito, adiós Claro No Hola Hola Te digo que no acepto una respuesta negativa Te quedas a cenar y listo No, no quisiera molestar Nada Abelardo cuente con el señor Rolando para la sierra, por favor Bien, señor Uh, ¿alguna novedad? Que si hay alguna novedad La policía vino a llevarse a la señorita Antonella, imagínense Por favor, no son cosas para hablar delante de las visitas Acompáñame a la cocina, Amparo Ya vuelvo, mi amor No te vas a liberar tan fácil de Arturo y de mí Por favor, Abelardo ¿De qué me estás hablando? Te voy a arruinar el negocio No me has entendido Me enamoré, Abelardo Amor Flores Pajaritos Beresitos Estoy enamorado de Paula Ella no es un negocio para mí ¿Eh? Basura Te voy a destruir No te preocupes Cuando mi esposa y yo seamos dueñas de todo esto Te voy a aumentar el sueldo En serio No quiero que pienses que soy un egoísta Al principio yo también pensé lo mismo Pero me equivoqué Tu abuela lo hizo a propósito Me estaba explicando su plan cuando entraste ¿Su plan? ¿Un plan por aquí? Si Antonella está suelta El asesino volverá a matar Para inculparla Si está presa No matará más Para que piensen que fue ella Pero si está suelta Y no está suelta Podemos lograr algo No te entiendo Bueno Para todo el mundo Antonella se irá esta noche Guardará sus cosas Y se irá sin despedirse de nadie Pero en realidad No se irá Estará aquí En mi salita Y nadie debe enterarse Ni siquiera Abelardo Incluso la operación Se hará en el mayor de los secretos Yo lo arreglaré todo ¿Sabe una cosa, baña? Al final Usted no resultó Tan porquería Como me hizo pensar Un poco tramposita Pero buena onda Pícara la abuela, ¿no? Oh, Antonella Tienes que ayudarme Si no lo hago Me van a hacer de goma Fede, ¿de qué estás hablando? Mañana es el examen final de historia ¿Y qué problema tienes? Los egipcios Asirios y Caldeos Me entraron bien Pero no me entran los romanos Pero es que los romanos No son más difíciles que los otros No entiendo por qué no te entran Ahora entiendes Asirios y Caldeos Izquierda Egipcios Derecha Pero no me entran los romanos En ningún lado Fede, ¿me estás diciendo Que te escribiste todo esto para... Asirios y Caldeos Izquierda Egipcios Sí, ya sé Los egipcios Aquí Fede, esto está muy mal No me digas que me equivoqué en las fechas No Lo que digo Es que está muy mal copiarse durante un examen No, Antonella Está bien No me voy a copiar después de la prueba Fede ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirte todo eso? En total, ocho horas Empecé allá Pero no digas nada Hoy no me bañé ¿Y qué pasaba si utilizabas esas ocho horas estudiando? Antonella Vine para que me ayudes No para que me arretes Así que vinieron a llevarte presa Paula No estamos solas Tienes razón Adiós, Federico Ahora sí estamos solas ¿Qué pasó? Estamos para ayudarnos, Abelardo Para ser solidarios No se preocupe Hablaré con Lucrecia sobre el incidente de las copas Si hay que pagarla, yo me haré cargo Su generosidad me conmueve, señorita Estamos para ayudarnos, Abelardo ¿Acaso ahora no somos hermanos? Sí, es cierto Abelardo, ¿usted cree que tengo los pechos pequeños? ¿Cómo? Le pregunté si cree Si tengo los pechos pequeños Bueno, en realidad No entiendo mucho de eso Estoy pensando en operármelos A Gastón le gustan los pechos grandes Perdón La señorita no pretendía casarse con el señor Nicolás Por supuesto que sí No, como acaba de mencionar el nombre del señor Gastón Abelardo ¿Pero qué pretende insinuar con eso? ¿Se olvida que está hablando con una dama? Pero Dios mío, qué mente más retorcida ¡Torcida! Espera, siéntate Te voy a decir un secreto Antonila no va a ir, preci ¿Y por qué Paula dijo eso? Y bueno, porque la gente va a creer una cosa Pero en realidad va a pasar otra Te pido que tengas confianza en mí Yo te voy a tener al tanto de todo ¿Ok? Eso sí, te pido Que seas muy, pero muy discreto Será una tumba Muy bien ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Egipcios A ver el otro bracito Asilios y Caldeos ¿Esto es para la prueba de mañana? Sí Pero como si, ¿no me dijiste que ibas a estudiar? No Te dije que me iba a preparar Ah, sí, ¿y esto se llama prepararse? ¿Te parece poco trabajo? Casi me quedo Visco escribiendo letras tan chiquitas ¿Cómo hiciste para escribirte el brazo esquiado? Me lo escribió Marisol Ah, qué bien Con la condición de que yo le pase los datos cuando ella los necesite O sea que Marisol está de acuerdo en que hagas esto Y claro Si te agarran, el que pierde el año eres tú Me ha dado una idea Voy a llamar a Marisol Y así ella se escribe a los romanos No, pero ¿qué es esto? Es un disparate, Federico No quiero que te copies Pero me van a hacer bolsa Bueno, pero no está bien copiarse Papá, voy a perder el año Es deshonesto ¿Tú jamás te copiaste? Por esta vez y nunca más, ¿eh? No se da la costumbre No, señor No me malinterprete No lo estoy deteniendo, ni mucho menos ¿Y entonces por qué se lo lleva? No me lo llevo Solo le pedí que me acompañe ¿Y qué pasa si me niego a ir? ¿Y por qué habría de negarse? Bueno, acá mi amigo me tiene prohibido salir con personas que no conozco Bueno, dígale acá a su amigo que no se preocupe Que solo es una charla ¿Y para qué también pueden charlar? ¿Y por qué lo hables? Gracias.